Grupo de Oro Presenta Con el objetivo claro de ascender a la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Deportivo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dio a conocer su plan de trabajo para el torneo Clausura 2014, la cual será la segunda representación del club michoacano. El torneo anterior, que fue su primera participación, lograron avanzar a la liguilla donde fueron eliminados por América en la etapa de cuartos de final. En esta ocasión, buscan ir más allá y buscar el ascenso. Rodolfo Barbosa, presidente del Patronato, mismo que se conforma por 412 socios, todos ellos exalumnos nicolaitas, explicó que tras la primera experiencia, ahora buscan estar de manera coordinada para poco a poco llegar a la profesionalización como institución deportiva. Queremos que sea un equipo representativo dignamente de la Universidad Michoacana, de nuestra máxima casa de estudios, y que participe toda la comunidad universitaria en este proyecto, que para nosotros es muy importante porque podrá vincular a los jóvenes estudiantes que tienen facultades para destacar en el fútbol y que además participen adecuadamente como estudiantes. El cuerpo técnico que será el encargado de llevar las riendas del equipo está encabezado por Francisco Arana como director técnico, quien tiene una amplia experiencia en fuerzas básicas con la Universidad de Guadalajara, TECOS, y ahora tendrá la oportunidad de planear y llevar a este equipo a grandes cosas. Tenemos proyectado hacer un equipo piloto, hacer centros de formación donde hay que formar a los jugadores desde abajo, desde las raíces, para que en un tiempo posible puedan nutrir al equipo en la categoría en la que estén. Obviamente, como ya dijo aquí el doctor, ir paso a paso, ir escalando paso a paso, pero lo más importante es desde abajo las raíces, formar jugadores que en un momento dado puedan ir nutriendo al equipo punta lanza de la universidad y que sobre todo puedan ellos tener ese importante crecimiento para que en un momento dado puedan también saltar a diferentes clubes de primera división. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Jonathan Contreras, Agencia Cuadratín. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente